Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a cómo acceder al filtro de desagüe de la lavadora, en este caso es una Teca, Teca X1000T. El ejemplo está principalmente enfocado a lavadoras en las que en el frontal no vemos cómo lleva el acceso al filtro. En el manual de la lavadora está explicado cómo acceder, pero bueno, en esta. En la tapa frontal lleva unas hendiduras, en la parte inferior, según introducimos la mano, colocamos el dedo en dichas hendiduras, pulsamos y la tapa sale. Desencajamos la tapa, utilizaremos para limpiar el filtro la gaveta que ya os he mostrado en vídeos anteriores, que uso para la limpieza de los filtros y vamos a ver, en este caso, qué es lo que tenemos. Desencajamos el mismo y nada, el mismo no está prácticamente sucio, ya que es una lavadora que se usa muy poco y tampoco hace excesivo tiempo que procedieron a limpiar el mismo. Comprobaremos que en la parte inferior, donde está la bomba, no tengamos ningún objeto atascando la misma. Hemos echado un vistazo, hemos comprobado con los dedos que no hay nada atascando y nada, podemos ahora ya limpiar el filtro y volver a montar el mismo a la inversa de cómo lo hemos realizado. Para que veáis en una lavadora en la que externamente no se ve dónde está colocado el filtro, cómo se puede acceder al mismo. Pues nada, un saludo, espero que os sirva de utilidad a los que tengáis este tipo de lavadoras y lo dicho, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Reparo Tú Mismo.